Y... ¡Oh, sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hola a todos! Somos Josh y... ¿Quieren jugar con nosotros? ¿En serio? ¡Genial! ¡Vamos, Blue! ¡Sí! ¡Oh! ¿Quieren jugar a Josh, dice? ¿En serio? ¡Estupendo! Muy bien. Cuando yo diga Josh, dice, ¡hagan lo que digo! Pero, si no digo... Josh dice, ¡quédense quietos! ¿Están listos para jugar? ¡Perfecto! Muy bien. Entonces, Josh dice, ¡jueguen a tocar la batería! ¡De acuerdo! Ahora, Josh dice, ¡canten una canción! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bien hecho! ¡Bien! Ahora, Josh dice, ¡marquen un ritmo con sus manos! ¡Y toquen la guitarra! ¡Excelente! No dije, Josh dice. Oigan, ¿saben? Son muy buenos en este juego. Muy bien. Ahora, Josh dice, canten de manera muy suave. Remo, remo, en mi bote por el río voy. Muy bien. Ahora, Josh dice, canten, pero esta vez fuerte. Rápido, 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 la vida es así. ¡Bailen! Es verdad, Blue, no dije, Josh dice. ¿Saben? Son expertos en este juego. Hmm. Ahora, Josh dice, aplaudan lo más rápido que puedan. Porque lo hicieron excelente jugando Josh dice. Blue y yo recibimos el correo esta semana y queremos mostrárselo. Sí, lo que ella dijo. ¡Llegó el correo! Vamos a llevarlo. Eh, quiero decir buscarlo. El correo ya llegó, anunciando su canción. Y gritó con emoción, ¡Correo! ¡Ah! ¡Hola, Buzón! ¿Acaso creciste desde ayer? Tal vez un poco. ¡Bam! Veamos. ¡Mírenme eso! Pues sí que creciste. Y eso no es todo. Tengo una carta para ti. ¡Gracias! ¡De nada! ¡Recibimos una carta! Recibimos una carta. Recibimos una carta. Recibimos una carta. Me pregunto quién será. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es una carta de nuestra amiga! ¡Hola, Josh! Este es mi árbol para medir. Solía ser así de alta. Y ahora soy así de alta. Y tal vez algún día seré así de alta. Pero eso tomará mucho tiempo. ¡Adiós, Josh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nuestros amigos crecen cada día! Eso es muy emocionante, ¿no creen? ¿Quieren jugar con nosotros? ¿En serio? ¡Genial! ¿Estás lista, Blue? ¡Sí! ¡Papá! 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 ¿Ah? ¡Mmm! ¡Shh! ¡Síganme! ¡Uno, dos, tres! ¡Ja! ¡Papá! ¡Yos! ¡Papá! 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 ¡Oopsi! ¡Oigan! ¡Podríamos usar estos instrumentos para las canciones! ¡Oh! ¡Canciones! ¡La, la, la! ¡Papá! ¡Adelante, Blue! ¡Oye! ¡Ese no es el sonido correcto! ¡Papá! ¡Oh! ¡Los sonidos debieron mezclarse con la caída! ¡Papá! Bueno, estas son... ¡Ehh! ¡Maracas! ¡Maracas! ¿Y qué tipo de sonido hacen las maracas? ¡Chic-chic! ¡Ah! ¡El sonido chic-chic! ¡Hm! Pero... ¿Qué sonido están haciendo? ¿Es el sonido de una trompeta? ¡No! ¿Es el sonido de una flauta? ¡No! ¿Es el sonido de los tambores? ¡Sí! ¡Sí! ¡Las maracas mezcladas hacían el sonido de los tambores! ¡Chic-chic-chic! ¡Así es! Oigan, gracias por ayudarnos. ¡Mmm! ¿Estás lista, Blue? Muy bien. Y uno, y dos, y ya sabes qué hacer. ¡Canciones! ¡La, la, la! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es una muy buena idea! ¡Hagámoslo! ¡Hola, señor Sal y señora Pimienta! ¡Oh, hola, Josh! ¿Qué está creciendo? Intentamos hacer jugo de naranja. ¿Nos ayudarías? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Ah! Ustedes también ayudarán, ¿verdad? ¡Súper! Nos preguntábamos, ¿de dónde viene el jugo de naranja? Bueno... ¿De dónde viene el jugo de naranja? Bueno, viene de las naranjas. Y las naranjas crecen en... ¡Los árboles! ¡Árboles! ¡Claro! Y los naranjos crecen de... ¡Hm! ¡Las semillas! ¡Oh! ¡Semillas! ¡Claro! ¡Voilá! ¡Los naranjos crecen de las semillas! ¡Oh! Las semillas se plantan y luego el naranjo crece. ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren eso! Oigan, pero... ¿Cómo obtenemos jugo de naranja? ¡Saca la naranja! ¡Oh! ¡Sacamos la naranja del árbol! ¡Ah! ¡Ah! Pero... ¿De dónde viene el jugo? ¡Exprime la naranja! ¡Exprime la naranja! ¡Claro! Se exprimen las naranjas y se vierte el jugo en el vaso. ¡Guau! ¡Entonces de ahí viene el jugo de naranja! ¡Pero por supuesto! ¡Muy bien! Quiero ver si entendí. El jugo de naranja viene de una semilla de la fruta. Y la semilla se planta en la tierra. Luego, la semilla crece para convertirse en un gran árbol con naranjas creciendo de él. Después, se saca una naranja del árbol y se exprime el jugo en un vaso. ¡Eso es! ¡Buen trabajo, Josh! ¡Oigan! ¡Bien hecho! ¿Y sabes de dónde sacamos nuestro jugo de naranja? De la nevera. ¡Oh! ¡Esa es Blue! ¡Adiós, señor Sal y señora Pimienta! ¡Vamos! A buscar las pistas de Blue. ¡Vamos! Estamos muy emocionados de compartir nuestra música favorita con ustedes. ¿Verdad, Blue? Muy bien. Estamos listos. ¿Saben qué hora es? ¡Es hora de las canciones La La La! ¡Sí! Y vamos a cantar algunas de nuestras canciones favoritas porque cantar nos hace muy felices a Blue y a mí. ¿A ustedes también los hace felices? ¡Fantástico! ¿Lista, Blue? ¡Aplaude si estás muy feliz! ¡Aplaude si estás muy feliz! ¡Si feliz tú estás, vas a sonreír! ¡Y aplaude si estás muy feliz! ¡Si feliz tú estás, golpea los pies! ¡Si feliz tú estás, golpea los pies! ¡Si feliz tú estás, vas a sonreír! ¡Si feliz tú estás, golpea los pies! Si estás feliz tus orejas mueve. Si estás feliz tus orejas mueve. Si feliz tú estás vas a sonreír. Si estás feliz tus orejas mueve. Si feliz estás puedes gritar. Si feliz estás puedes gritar. Si feliz tú estás vas a sonreír. Si feliz estás puedes gritar. ¡Puedes gritar! ¡Vaya! Esa canción me puso muy contento. Y me dio un poco de hambre. Cantar realmente abre el apetito. ¿Qué tal si cantamos nuestra canción de merienda saludable? Lo saludable, qué bueno es. Merienda saludable, quiero comer. Fresas, bananas y apio también. ¡Nyam! Lo saludable, quiero comer. Lo saludable, qué bueno es. Merienda saludable, quiero comer. Fresas, bananas y apio también. ¡Nyam! Lo saludable, quiero comer. Me encanta esa canción. Bueno, ¿qué otra canción quieres cantar, Blue? ¡Rema, rema, rema tu bote! ¡Es una gran canción, Blue! ¡Cantémosla! ¡Acompáñennos! ¿Listos? Remo, remo, en mi bote por el río voy. Rápido, 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 la vida es así. Remo, remo, en mi bote por el río voy. Rápido, 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 la vida es así. La vida es así. La vida es así. ¡Eso fue asombroso! ¡Muchas gracias por cantar con nosotros! ¡Qué divertido! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! Pídele a tus padres que se suscriban al canal de YouTube de las pistas de Blue y tú, Nick Jr. para ver nuevos videos cada semana.